A los niños no les afecta el síndrome post-vacacional, pero sí la vuelta a la rutina. Tras un largo periodo de vacaciones se acerca la vuelta al cole y los especialistas nos dan las pistas para hacerla más llevadera. No es síndrome post-vacacional, pero Jorge se resiste a que le cambien los horarios. Ha pasado un buen verano construyendo torres con sus fichas. Y prefiere seguir pintando animales de colores, pero los días pasan, septiembre llega y él no lo nota. Para los peques el tiempo corre diferente, sobre todo tras las vacaciones. Ya no es una clase, sino que es pues vamos a la playa o vamos a hacer una excursión, vamos con la familia, comemos horas distintas. Incluso la forma de comer también cambia, ¿no? Entonces es conveniente ir ajustando eso. Las comidas son muy importantes porque es lo que más le pauta, le ordena el día. Entonces los últimos días de verano intentar que las comidas vayan en su horario. Jorge, buenos días. Por eso días antes de empezar primero de escuela infantil, a Jorge ya le toca madrugar. Cuando llegue su primer día, el mismo itinerario, pero una vez en el cole, la despedida rápida para evitar el drama. Que no sea mucho tiempo despidiéndose porque el niño puede hacerse una idea equivocada, ¿no? Entonces una despedida rápida, un beso y a clase. Y a ver qué cuenta la vuelta a su edad, el aprendizaje sigue en casa. Jirafa. La jirafa, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!